Buenísimo día, Fran ya se ha apartado el bichito que se va a comer, pero con la mesa vais a flipar porque como dije ayer, buen tiempo, muchas capturas y unos precios buenísimos. Esta cigala 12.85 con tamaño, pero esta gordita 16.85, la gamba es fantástica a 11.85 gordita, los cangreos todos vivos, maravilloso, buenísimo, de San Lucas, el agostino cocido, los pulpos, potitas, almejas, hibias, calamares, anillas, rayas, copos no, truchas, conchas finas, anchoitas, pulpo cocido. Tenemos una breca maravillosa, pero que les pido de donde subo, hay dorada y ruina. Y ahora voy a enseñar a la mesa general porque me estoy enrollando mucho, que vaya si hay cositas buenas por este lado. Fijaros que rubio maravilloso, el ojito lo canta, el salmón, la rosada fresca, rosada refrigerada, unos rapecitos pa' plancha, pa' guisar a 6.85 nada más. Salmonetito divino, bacaladilla, ureles gordos, unas melucitas fantásticas, las sardinas mejor y posible, rabiosa. El boquerón como ya habéis visto en la oferta que he puesto, a 3.85 por kilo, gordito muy bueno. Y unos pies que va a la cara, y ya es maravilloso. La mesa creo que está espectacular y la semana se presenta con buen tiempo y buenos precios. Y a ti que venga, ¡vamos al lío!